La televisión puede ser otra cosa Señores del jurado, mi alegato es doloroso No estén tan seguros de que quieren escuchar la verdad La verdad es que los equipos descienden porque así es la naturaleza, señora del jurado No les gustan los promedios, pero claro, ¿a quién les gustan los promedios? Pero cumplen su función, como las epidemias, como las bacterias, como los alcanza pelotas La verdad es que mi trabajo es necesario La verdad es que año a año arrastro a los equipos al abismo Porque alguien tiene que hacerlo Creen que no sueño con ser el fantasma de la medalla olímpica El fantasma de la vitrina llena Pero esa no es la verdad, señores del jurado Ustedes no pueden manejar la verdad Verdad se escribe con B larga La fiscalía descansa Hola a todos, bienvenidos a este programa que ya está metiendo miedo en todas las casas Si les parece, vamos a ponernos en contacto con el fantasma de la C Y si no les parece, igual Vamos a ponernos en contacto con el fantasma de la C Que está en un móvil Eh, mameluco, estamos en vivo ¿Será posible que los mando a vos y Pepo a hacer un móvil y se mandan a mudar a un bar? Yo no voy a pagar eso, pitufo, ¿eh? ¡Rájense a hacer la nota, caramba! ¿Qué? ¿Lo tiró de las patas? Estamos con un móvil en vivo ¿De la C? ¿Por dónde andan? No se escucha Retorno Me invitaron, yo no quería ir Sé que no es buena onda No tengo buenas referencias de este muchacho Pero, bueno, yo vine hasta acá ¿Están ahí? ¿Me copian? Hola, fantasma, ¿cómo estás? Pará, 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 corazón Esperá que te presento Sigamos el consejo de Verona Bielsa Vayamos de a poco, que tenemos tiempo Ahora sí, estamos en vivo con una gran periodista deportiva Que pidió un móvil para hablar conmigo y charlar un rato ¿Están ahí? ¿Me copian? Ah, ahora sí, hola, fantasma, ¿cómo estás? No te decía, muy contenta de estar hablando con vos ahora Pero, la alegría es mutua Digo, de estar hablando conmigo Bueno, ¿te escucho? Sí, sí, yo también te escucho Te escucho, me escuchás, me escuchás Te escucho, te escucho, me escuchás ¿Qué es? ¿Un homenaje al programa de Luisa Delfino? Haceme la primera pregunta, por favor Ya me está abarriendo No entiendo cómo hacen para aguantarlo todo Anilina, concentrate en la entrevista Que estamos en tiempo de descuento No entiendo Vos me llamás a mí Y la entrevista te la tengo que hacer yo A vos Al revés ¿No sabés lo poroto que suma tu carrera? No cualquiera, ¿eh? Bueno, ok, voy a preguntar Mi pregunta es ¿Cómo es tu relación con los hinchas? Me imagino que todos te piden Que no te los lleves a él O a ellos Y si te lleves a los equipos contrarios ¿O no? ¿Cómo es eso? Vos preguntás y vos te contestás Qué buena técnica, ¿eh? Así podés hacerle una entrevista dinámica hasta bochini Eh... Contestame la pregunta ¿Cómo es tu relación actual con los hinchas? No es tan difícil No, difícil no es Pero es innecesariamente amplia Es como la cancha de Vélez Pero te voy a responder cortito y al pie La mayoría de los hinchas me transmite su afecto Digo, lo mucho que les afecta mi presencia Haceme la próxima pregunta, Salina ¿Y te sentís atacado por la prensa fantasma? ¿Vos creés que...? Pará, 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 pará Querida, que ahí está pasando un bondi Y no te escuché nada Vas a acá del estudio y se desorienta, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? ¿Y te sentís atacado por la prensa fantasma? ¿Sentís que fueron los medios que fuimos nosotros Los que te enemistamos con la hinchada? Mirá, la prensa me importa tres pitos Pitana, Delfino y Pesota Yo trabajo para la posteridad Bueno, dale, contame más de eso ¿Cómo es lo de la posteridad? Bancame, bancame, Moine, que tengo que vivir Dejame que pase un chivo porque si no el auspiciente nos paga Y si el auspiciente nos paga, ¿no? Ya salió Estamos en la B El libro del fantasma Todo lo que querés saber sobre el descenso Los promedios, la promoción y la mancha de la B Estamos en la B Compralo o tu equipo es el próximo Bien, estamos de regreso Última pregunta, Moine Igual vos, cuando tengas tu programa, voy de una Con vos es diferente, fantasma de la serie Bajolina, te estoy escuchando Sigamos con la entrevista, por favor Bueno, basta Cortemos Esto es ridículo Tengo 10.000 mensajes tuyos Desde hace 10 meses que estás Por favor, vení a mi programa Te invito, lo necesito Quiero crecer, bla, 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 bla Te digo que no Y no obstante a que te diga que no Porque no te banco y te lo digo en la cara Porque maltratás a la gente Me mandás un móvil de sopetón A la puerta de Fox Moine, te pido disculpas, por favor Yo quiero crecer Así que no sos vos, soy yo Soy yo, soy yo que no puedo con mi genio No puedo Mirá, fantasma de la B Yo puedo entenderte Pero me cuesta mucho creerte Esto es como el amor Cuando algo se rompe, se rompe Y yo creí que vos eras diferente Yo creí que vos ibas a cambiar Y te di esta oportunidad pensando en que ibas a cambiar Terriblemente dolida Acongojada Gracias, fantasma de la C Vos sí Tenés mucho futuro Y ustedes también, chicos Vos Pura decepción Chau Alina Alina, no me digas que no Lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda Y me quedaría a tu lado Hola ¿Sos vos? ¿Ya terminaste? No, que voy a estar llorando Estoy congestionado Como la General Paz Chau Un 3 El terminal de la... ¿Me seguís la idea, Pepo? Sería un programa Yo conduciendo Y vos atrás de cámara Che, pero se llega a enterar el trompa Y nos da un boleo que te la regalo Que se integre ¿Cuál es el problema? ¿Cómo tarda la picada, viejo? Hace 20 minutos la pedimos ¿Cuándo brindamos? Por el fantasma de la C Vamos con todo por esa, nene Che, ¿no deberíamos estar saliendo para la entrevista? ¿Qué entrevista? Un 3 El terminal de la Universidad Nacional de 3 de Febrero Más... Tchau Ha 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 haaa ¡ mica ha 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 volcó